Hoy es un día de, realmente, de mucho agradecimiento. Agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este día tan especial. Y quiero recalcar para mí que hoy estén los intendentes que todavía nos acompañan, presentes en este acto, dicen mucho de Plaza Winkle. Dicen que en Plaza Winkle hemos podido crecer, crecer con tolerancia, con charlas, con discusiones, pero respetando nuestras diferencias. Realmente creo que en esto es muy importante, es la primera vez que yo al menos lo veo, y marca la convivencia que podemos tener, y marca el rumbo y el futuro que de aquí en adelante le podemos dar a Plaza Winkle y que depende de nosotros. Así que yo realmente lo aprecio mucho y creo que toda la ciudadanía también. Gracias por estar. Especialmente quiero agradecer a los vecinos por todo el acompañamiento de estos cuatro años que acaban de terminar la semana pasada y que gracias a ellos, a su acompañamiento, al trabajo conjunto, pudimos hacer muchas cosas para la ciudad, muchas de las cuales ya todos saben. A los compañeros municipales que trabajan día a día para que nosotros podamos conducir esta gran familia que es el municipio y por supuesto la ciudad de Plaza Winkle. a la gente que es proveedora del municipio, a las empresas de servicio, a los colaboradores, a los prestadores que día a día también trabajan por nosotros, a quienes están en los decretos municipales, quizás con escasos ingresos, pero que están también acompañándonos, que cumplen funciones, que a veces no son respetados como deberían serlos, pero vamos a seguir trabajando para que puedan mejorar su calidad de vida y tengan una mejor condición laboral, ya sea en el municipio o donde se pueda o fuera de ellos. A los delegados gremiales municipales, a ATE, a UPCN, que también hay representantes, con quienes hemos discutido mucho, pero agradezco a que siempre la discusión fue en menos al beneficio de la ciudad de Plaza Winkle y del empleado municipal, sin otras discusiones y otros intereses que mediaran. Esto nos permitió crecer, esto nos permitió que el empleado municipal tuviera todos los derechos que tiene que tener y que el municipio crezca. Hoy el municipio de Plaza Winkle, como ustedes saben, cuenta con una infraestructura mucho mayor a la que teníamos, con la anterioridad, más vehículos y demás, y falta mucho por hacer, pero juntos lo vamos a poder seguir haciendo. Por supuesto, a los funcionarios que me acompañaron durante toda la gestión, a los secretarios, a los subsecretarios, a los directores, a quienes nos acompañan en las tareas administrativas. Muy especialmente, también quiero agradecer a los representantes de los clubes, de los clubes, de las instituciones intermedias, de las escuelas, a los deportistas, a los artistas, a las escuelas de danza, todas las manifestaciones artísticas que confiaron en nosotros, que se acercaron a plantearnos la necesidad que tenían y juntos pudimos conseguir grandes logros. Ellos para nosotros son, los deportistas, los artistas, los clubes, los que los representan en todas estas disciplinas, son nuestros embajadores. Ellos han salido de la ciudad, de la provincia, también del país y han traído grandes logros. Yo los invito a seguir haciendo, los invito a seguir comprometiendo a este municipio, que vamos a dirigir nuevamente durante cuatro años, a que se acerquen, porque los vamos a ayudar en todo lo que podemos, porque han demostrado que lo merecen, han demostrado que están en los más altos estándares competitivos en las disciplinas que hacen, y eso no lo podemos desaprovechar, porque son un ejemplo para toda nuestra juventud y nuestra niñez. También gracias al Consejo Deliberante, vamos a poder volver a tener los microcréditos para los emprendedores de Plaza Wincul, algo que había quedado sin poder realizarse desde la reforma de la ordenanza de Lenín en el 2012. Y por supuesto, el haber autorizado el pedido que se hizo del Ejecutivo de los 50 terrenos donde hoy el Instituto Provincial de la Vivienda AUS, junto con MTD, estamos haciendo las 50 viviendas, que junto a las 20 viviendas municipales que hicimos, suman 70, y esperamos construir en este próximo periodo más de 300 viviendas. Bueno, y hoy, además de estos agradecimientos, no queda otra cosa que es lo que siempre nos comprometimos, de renovar nuestro compromiso, de renovar nuestro compromiso de trabajo incansable, de trabajar día tras día, todos los días, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, la calidad de vida de ustedes, para tener una ciudad más linda, más hermosa, y con todos los servicios que tenemos que tener. Lo que es más importante para mí, muchos de ustedes ya lo saben, es la educación y la capacitación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso creamos ese centro de capacitación que ven enfrente, por eso hicimos convenios con la provincia, con las empresas, para que nuestros jóvenes se capaciten. De nada sirve tener una ciudad con mucho asfalto, con mucha iluminación, muchas plazas hermosas, y hasta el agua, que lo necesitamos para vivir y para las necesidades más primarias, si no tenemos educados a nuestros niños y capacitados a nuestros jóvenes. Y para mí realmente, y Carlos, perdóname lo que te lo decía, para mí, es un honor, realmente lo digo, que Carlos, Carlos Más, que me refiero, esté en el Consejo Deliberante, hace muchos años fue alumno mío, y cada vez que me cruzo con un alumno, el saludo que ha sido alumno mío, y lo he dicho en otras oportunidades, es lo que más me emociona, me emociona más que el efecto, ver que una persona que ha sido alumno mío, ver la mío formada, que tuvo éxito en lo que ha querido ser, y demás, así que yo te invito a que me ayudes en la capacitación y en la educación, Carlos, porque además vos sos docente. Gracias.